Llego la paramusical, la bomba atómica, la cara negra, pelo malo, pero protagónica, la mujer tuya noche Yo mi gente de YouTube, aquí está el tipo, de vuelta, Super 23 MC Con un nuevo video Para ti que está detrás de la pantalla Señora, antes de empezar el video Déjenme decirle que esta noche estaré en Radio Quisqueya Activo, tirando lírica a fuego como es Así que claro, no cantando, no vayan a pensar que cantando Si no es recibir la invitación de ellos para hacerme una entrevista Relacionada al mundo que nos rodea, en los tenis Y bueno, vamos a estar allá tratando de hacer lo mejor que podamos A fuego, ustedes saben, representándolo a todos ustedes como es Bien, mi gente, tenemos aquí el Jordan 1 Bueno, el principal es el Shadow, de ese que voy a hablar Tenemos el Game Royal Blue y tenemos el Go Toe Disculpe, me he tirado, está la voz Bien, gente, tenemos esto aquí adelante Esta cuestión Este es de la colección 2018 No recuerdo bien el nombre de esta colección Se lo voy a poner en algún lugar en la pantalla Esto es un Jordan 1 modificado especialmente para mujeres Porque no creo que un hombre se mete en eso Las mujeres realmente están siendo muy tomadas en cuenta este año Ya que han estado realizando unos buenos, buenos juegos Especialmente para ellas Como ayer el caso del Jordan 1 Satin Un tenis que, yo sé que los tigres que tienen el pie de ese tamaño Se lo llevaron Las mujeres van a, tal vez consigan algo Pero no creo que van a conseguir mucho También vimos en el febrero pasado El Jordan 8 San Valentín Un Jordan cubierto por un suey rojo bien activo Un tenis que dice, mírame, yo estoy aquí presente A fuego Bueno, vamos a lo de nosotros Mi gente, lo que tenemos aquí hoy es el Jordan 1 Shadow Un tenis que Esta no es la mejor calidad No se compara con el Shadow Bad Board Pero Esta más adelante que muchos Jordan 1 que hemos visto Este tenis Esos materiales La terminación Esta a fuego MC le da un 9.9 Este tenis esta activo Mi gente Y Lo que más me gusta de este tenis Ustedes dirán Oh, pero MC, ¿por qué compraste dos pájaros? Señores La combinación de este tenis es infinita Tú lo puedes usar Oye Este tenis te brinda tantas combinaciones Gracias a sus colores Que tú lo puedes Hasta usar sin ropa Y va bien Va bien Bueno Tenemos de este lado Ya les dije El Gold Toes Fue uno de estos releases De este año Que realmente No se les puede decir que no Este tenis me pasó un problemita Yo lo estaba esperando De una tienda Pero el tenis nunca llegó El tenis se desapareció Por arte de magia Y tuve que recurrir a la reventa Pero bueno Está en casita Eso es lo bueno Tenemos aquí el Game Ray El Blue Es su primera aparición En este En este conjunto de colores En esta tonalidad El tenis está bien chévere Tiene Los materiales son regulares No son nada Nada comparado con el Shadow Bien Bueno Vamos a hablar un poquito De la historia De este tenis Del Jordan 1 Shadow El Jordan 1 Shadow Viene por primera vez En 1965 Disculpenme por esa Es un diseño De Peter C. Moore El esfuerzo de Phil Knight Por encontrar su As de Pi En este caso Michael Jordan Phil Knight realmente Tuvo una visión Con el señor Michael Jordan Y Lo cual Estamos viendo Su resultado Hoy en día O ya lo hemos visto Bien Phil Knight Tuvo realmente Que hacer muchas ofertas Al señor Michael Jordan Las cuales Gracias a Dios Gracias señor Que lo convencieron Porque realmente Esta combinación De Jordan y Nike Realmente vino a hacernos felices A muchos Pero claro No todo es felicidad Porque ustedes Les dije en un video anterior Pueden buscarlo en mi canal Este tenis Cuando sale En 1965 Empieza A crear estragos El tenis Viene por un valor De 65 dólares Mucho dinero En ese entonces Y realmente Hay personas Que dicen Yo tengo que tener El tenis A la una O a la otra Sea por la buena Sea por la mala Por la buena Mucha gente Bien Por la mala Mucha gente Robaron Mataron Hicieron muchos Crímenes Para apoderarse De este tenis Este tenis En los primeros Seis meses Vendió Más de 400 mil Pares Bueno Una de las Opciones De las ¿Cómo se dice? De las Reglas Que Phil Nike Le puso A Michael Jordan Era Que la marca Tenía que vender Por lo menos Un millón De dólares Por año En el primer año La marca Vendió La cifra De 100 millones De dólares Ya ustedes saben Por donde vamos Mi gente Esto está fuego Bueno La segunda vez Que vemos este tenis En el mercado Es en septiembre Del 2009 Por un valor De 110 dólares La tercera vez Que este tenis Viene al mercado Fue En julio Del 2013 Por un valor De 140 dólares Yo traté De conseguir Esa versión Pero realmente No me gustó Los materiales No me gustaron No estaban para nada Y lo que hice fue Que me fui Por el Jordan 3 Por algunos Jordan 3 Que estaban en el momento Más activos Que este Luego En febrero del 2016 Este tenis Viene en KO O sea No en leather Sino en una tela Ahí En la tela esa Que parece maya Que realmente no gusta El tenis Viene por un precio De 140 dólares Y su reventa Está situada En 110 dólares La versión original De este tenis Pasa por unos 1200 1500 En buen estado Es la reventa De este tenis En su estado Original En el primer diseño Este realmente Es la cuarta edición De este tenis La segunda Y la tercera edición De este tenis Tienen un valor En el mercado De unos 400 A 600 dólares Este Que viene En abril 2018 En el cual Estoy super contento De decir Que tengo En mi colección Por partida doble Viene por un precio De 150 euros 170 dólares Aún no se ha situado Su reventa Ya que el tenis Está fresco En el mercado Vamos a ver Después de unos 6 meses A ver que dice Como ustedes pueden ver El tenis viene En su caja OG Roja con negro Y señores No quiero llevar Mucho Muy a fondo Realmente Estoy diciendo Estoy dando La explicación Superficial Del tenis Ya que tengo Muchos Reviews De Jordan 1 En el canal Y me gustaría Que ustedes pasen Y lo Lo miren Para que se Informen un poquito De las personas Que necesiten Y para que confirmen La persona Que ya tienen Sus Conocimientos Firmes Señores Recuerden La gente Que está Activo Con Super 23 Tenemos un grupo En Facebook Llamado Locos Por los Jordan Worldwide El cual Estaremos Muy felices De contar Con tu presencia De De que compartas Tus fotos De que compartas Tus opiniones De que de tus Opinios De tus comentarios En Las publicaciones De los temas A fuego Recuerda Que estamos También en Facebook Como Mayo Mariñe En Instagram Como Super Guión Debajo 23 Y en Twitter Super 23 Y tu tenis No hay que Mandarte para acá Bueno Recuerda Darle un like Al video Si te ha gustado Si no te ha gustado Dale un dislike Y explícame Por qué Y Suscríbete Si no está Para que No te pierdas Lo que te traigo A motivo La verdad Yo me siento Un poquito Bien relajado Lo notan En mi tono De voz Y creo Que es debido A que Me gustan Los técnicos Con este tipo De calidad Bueno Creo que es tiempo De decir adiós Sin más que decir Me voy a despedir De ustedes Recuerden Darse la vuelta Por Zapa Adicto TV Señores De esa gente Tan a fuego Me gusta El trabajo De esa gente Lo digo en público Me gusta Me gusta Me gusta Y me gustaría Que ustedes Lo apoyen También Porque me gusta El trabajo De ellos No es que son Que se yo Que llegaron De Marte Que vinieron De Júpiter O de Saturno No, no, no Ellos no tienen eso Pero son gente humilde Son gente sencilla Son gente Que no se le llena La cabeza De disparate Están haciendo Un trabajo Bien chévere Unos blogs Bastante diferentes Y Y es lo que les digo Les resalta La humildad Eso me encanta De la gente Yo soy su fan Número uno MC Activo Les voy a dejar El link De su canal En el bio O en la caja De descripciones Para que ustedes Le hagan una visita Y le den un saludito Bueno mi gente Sin más que decir Se despide de ustedes MC Para Super 23 Estamos a fuego Y lo espero esta noche En Radio Quisqueya Señores Estamos activos MC fuera Subtitulado por Jnkoil Baby, baby, come on